Un feriado, un fin de semana o cualquier día que se nos plazca, puede ser el espacio esperado para salir de Sucre. Sí, para salir de Sucre. Asribado ligeramente al punto de desvío a Cajamarca, queda caminar acompañado solo por estos senderos y parajes que emanan ese olor orgánico, esa frescura matinal de sus chakras. Como si los eucaliptos, pinos y flores silvestres fueran el aire acondicionado y así tomarse un montón de fotografías para el recuerdo o para postear en Instagram bajo el riesgo de quedar muy expuesto si uno quiere o en su caso algo más privado. El lugar prácticamente es una hondonada atravesado por un camino de data antigua. Obviamente en aquellos tiempos comentan que era muy transitado hasta las tierras potosinas, a comparación hoy solo utilizada por unos cuantos que vienen a distraerse. Aparte de su flora endémica, la forestación hace que el lugar esté húmedo y verde casi todo el año. Por añadidura, marcado por una vertiente de aguas cristalinas que se deslizan irregularmente, formando caídas y pozas que en días soleados y de verano, ideal para chapucear. Hoy el tiempo está medio lluvioso y el agua está fría, difícil de meternos. El tiempo es impredecible. Justamente por esta parte también va el acueducto desde Cajamarca. Dicen que solo esto mantenía a Sucre, que prácticamente era pequeña. En los últimos 30 años Sucre ha crecido desmesuradamente. Hoy ni con el canal de Ravelo se abastece. En la parte de los ríos se mantienen los llamativos puentes a base de piedra y ladrillo, por cuyo lomo hasta da vértigo atravesarlo. Atravesarlo. En suma, un bonito sitio para los amantes del campo y la caminata, donde por un día o los días que uno quiere estar aislado del ruido y smog, es sencillamente terapéutico y degenerador. Como me gusta repetir, de seguro volveré y espero que en esa ocasión esté soleado para zambullirme en esas aguas que me antojé, que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!